qué tal camaradas sean bienvenidos a mi canal en esta ocasión les voy a mostrar aquí la nueva versión de minetext 0.4.13 para ver todo lo que tiene vamos a iniciar o crear un nuevo mundo en donde no tenga ningún mod para ver qué trae así por default y no confundirlo con lo que con lo que ya le hemos puesto anteriormente bueno para empezar vemos que hay hielo aquí no sé si sea de la textura que se me olvidó quitarla aunque también el agua se está bajando no me había tocado ver esto se acaba de creer el mundo y el agua se me está viniendo aquí encima casi me está ahogando uno de los cambios importantes que trae esta versión es el cinematic es un efecto de la cámara que se hace que todos los movimientos sean suavizados como pueden ver esas son las diferencias entre entre tenerlo activado y desactivado para activarlo se activa con el f8 otro de los cambios que todos esperaban en esta versión es el mini mapa trae para acercarlo y a dejarlo aunque es un solo botón que hace esa función es el f9 y Y ya está. Y por último en esta versión es donde viene la cama. En la versión anterior no venía a no ser que le pusiéramos unos mods. Aunque también viene aquí este libro no lo había visto en la versión anterior. Vamos a ver para qué sirve. A ver si puedo escribir algo en él. Esperemos que sea para eso. Si no pues para qué va a ser. Y entonces escribimos. Hace mucho tiempo en una galaxia muy lejana. Bien camaradas eso sería todo. Vamos a dejar el video para quemar cosas y explotar con el TNT. Creo que también viene ahí un barril de pólvora. Es de pólvora o mecha de dinamita. Vamos a tratar de soltar algo en lo que sigue en el video. Vamos a tratar de soltar algo en lo que sigue en el video. Vamos a tratar de soltar algo en el video. Bien. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!